Sí, todos los años, en este mes, suele pasar que en realidad los insectos están y conviven con nosotros, pero en esta época que empieza a estar frío, es como que si abrimos una ventana para ventilar, se meten adentro de la casa y tienen como una conducta muy pesada, muy molesta, y por ahí se llena de moscas, que nosotros en general durante el año no tenemos necesidad de echar ningún producto ni nada, pero en este momento se empieza a pasar eso hasta que haya un poco más de frío y ya corte el ciclo de las moscas en su ciclo natural, entonces buscan refugio adentro de la casa, calor, se meten, también hay mucho en todos los patios frutas en descomposición y material que atrae a estos insectos que viven en la materia de descomposición básicamente, pero bueno, son de hábito doméstico, entonces están dentro de las casas, alrededor de las casas con los animales domésticos y cuando abrimos una ventana se mandan, y bueno, hasta que eso, empiece el ar más fuerte, va a pasar con todos los grupos de insectos, con estos, con las chaquetas, con las avispas, que pasan su ciclo del invierno refugiados, pero bueno, en este momento es como que toman mucho contacto con nosotros. ¿Qué pasa en un contexto como este de pandemia? ¿Son vectores también de transmisión las moscas de enfermedades o de virus? No, es difícil, digamos, si bien, como decíamos, viven en materiales en descomposición, a lo sumo pueden transmitir, no virus, pero bacterias que pueden contaminar algo, pero la verdad que no son peligrosas ni nada por el estilo. Además está habiendo, te diría, un cambio en volver a lo que era la naturaleza antes, digamos, nos hemos empezado a acostumbrar a que tenemos que esterilizar todo, que tenemos que lavar todo, y por otro lado, y en la corriente, de que produce los fermentos de los alimentos, que son bacterias o levaduras, y se hacen bien a la salud, y entonces es como que yo veo que hay un cambio de paradigma en todo eso, si volver a como nuestros ancestros se rebuscaban para conservar los alimentos, por ejemplo, entonces es como una dualidad, pero bueno, si hay que separar, no sé, las cucarachas o las moscas que suelen estar en la basura, y ahí sí pueden traer algo, pero la verdad que no es para preocuparse, yo creo que el lavado de los alimentos, el agua y jabón es santo remedio para todo lo que puede hacernos daño, digamos. ¿Y recomendás el uso de flits o de elementos así tóxicos, o nos rebuscamos atrapazos y distintas estrategias caseras? Sí, la paleta de mantamoscas, en esta época yo la uso muchísimo, porque las moscas están medias onzas, los productos químicos han ido cambiando a lo largo del tiempo para que no nos hagan daño, entonces a mí me preocupa porque a veces no tienen olor, para que no nos moleste a nosotros, pero no te das cuenta cuánto estás echando, entonces si querés echar en algún momento, que cierres todo y pegues una echada, tapes todos los elementos de la cocina, los platos, porque a veces están en la cocina, las moscas no están en otro lado, y después enjuagues eso, tengas como un cuidado, pero si no, paciencia, unos días y ya el frío va a ser lo que tiene que hacer. Así que es recomendable comprar ese que es pestilente, que a uno le genera rechazo, y no aquel agradable a los sentidos del olfato. Sí, bueno, recomendar es como muy difícil, pero bueno, si quieren usar alguno, usen alguno que quieran, poquito, y si no, con la paleta, hay oportunidad para entretenerse en el vidrio.